Hola que tal, espero que estén muy bien, en esta oportunidad vamos a hacer el revisado del nuevo reloj de Huawei, el Huawei GT3 Pro Este reloj que me ha gustado bastante y que ahora trae nuevas funciones, entre ellas medición por medio de electrocardiograma, presión arterial y también umbral láctico Entre otras funciones que complementan la experiencia, así que pasemos al revisado, pero antes pasemos a la intro Bueno y comenzamos con el revisado, pero antes les quiero mencionar que si quieren adelantarse a una parte que más les llame la atención Lo pueden hacer gracias al índice que he dejado abajo del video, igualmente cualquier pregunta, duda o comentario lo pueden dejar abajo del video Que con gusto lo voy a estar respondiendo, obviamente en base a mi experiencia, lo he estado probando ya por dos meses Y ahí muchas gracias a la gente de Huawei que me lo ha prestado por todo este tiempo, lo he podido llevar a la playa, lo he podido llevar a la montaña He podido utilizarlo en mi día a día para hacer ejercicio, para ir a eventos y demás Y pues realmente me ha gustado como se han comportado, como funciona, el estilo que tiene y pues todos los aspectos que él va presentando Que ya le estoy adelantando que realmente es un reloj bastante recomendable Pero comencemos ya sin más preámbulos con el primer apartado y ese pues es el diseño Y pues en esta ocasión Huawei ha lanzado dos variantes La primera es de cerámica, que incluye también una correa de cerámica para que puedas combinarla Y también una correa de cuero, tú lo puedes encontrar en las dos versiones Pero ambas van a cumplir siempre con el factor de que son bastante resistentes y que se miran bastante bien Ambas son de color blanco y pues en la versión de titanio Aquí se va a encontrar que hay tres correas, una que es de cuero, la segunda que también es de titanio Y la tercera que es esta que tengo aquí en mi brazo que es de florelastómero Un material, un polímero bastante resistente según estoy buscando en internet Este material se utiliza bastante para tener contacto con químicos, con disolventes y demás Así que pues en el día a día va a soportar bastante tu actividad física Tu actividad que tú puedas tener en tus diferentes áreas Pues yo puedo al menos mencionar que al menos en mis actividades ha aguantado el desgaste Y pueden ver ahí cada uno de los detalles que todavía se miran bastante nítidos No ha sufrido al menos aquí desgaste en esta parte del grabado, en la parte de los hoyitos También aquí en esta parte de abajo no ha sufrido ningún desgaste Así que puedo asegurar que también es bastante resistente Por cierto la gente de Huawei me comentó de que para hacer ambos relojes Llaman incluso a expertos para que puedan asegurarse del control de calidad Que puedan asegurar de que realmente cumplen con los estándares Igualmente pueden ver de que aquí la parte del cuerpo del reloj Ahora se mira un poco más sólido, es prácticamente un solo cuerpo para poder hacerlo No tienen aquí ningún hoyito, nada que pueda interferir Y pueden ver de que la pantalla en el centro se mira bastante bien Y también mencionar que la pantalla Y aparte de ser AMOLED, de ser de un tamaño de 1.32 pulgadas Y de tener la función siempre en pantalla Pues la pantalla ahora cuenta con cristal de zafiro Para que también sea resistente a rayones El zafiro por lo general se utiliza para relojes de lujo Y pues en esta ocasión también es un reloj de lujo Que va a soportar ese tipo de maltrato Así que pues también en este apartado han optado por este tipo de material Que también va a complementar la experiencia de resistencia y de calidad Para que no tengas incluso que poner una pantalla adicional de protectora Sino que simplemente lo puedes andar así Y ya lo puedas utilizar sin ningún problema Ahora bien, ¿qué más les puedo mencionar aquí en el apartado de diseño? En el lateral izquierdo no encontramos nada Únicamente aquí una pequeña ranura que es el micrófono En el lateral derecho encontramos esta perilla Encontramos aquí este botón de acción Que ahora es un poco más grande Porque también sirve para hacer diferentes mediciones Del electrocardiograma y presión arterial entre otros Y también aquí en la parte de abajo esta pequeña ranura Que es la bocina para poder recibir llamadas junto con el micrófono Y también para que puedas escuchar música y demás Por cierto, también es resistente al agua IP68 5 ATM Para que lo puedas sumergir tanto en la piscina, en el mar Yo en mi caso lo llevé al mar Lo llevé a la piscina Puedes hacer buceo con él Yo obviamente no pude hacer buceo Porque no sé hacer ese tipo de deporte Pero pues sí lo puedes revisar Y aquí han puesto una sección especial Para que pueda él medir la profundidad Para que pueda alertarte diferentes parámetros de buceo Incluso lo han ido a probar con diferentes escuelas de buceo Para que lo puedan certificar Y puedan ver si de verdad es un reloj que lo pueden utilizar En ese tipo de actividad Y pues sí les ha pasado Todas pueden encontrar videos en internet Donde pues muestran esta función ya de buceo Ya más profesional A pesar de que tiene como les digo Bocina, micrófono y todos estos botones Pues todo eso lo soporta Todo ese tipo de agua salada Pues lo puede soportar Y también obviamente el agua dulce Que es por lo general para lo que están diseñados Estos tipos de relojes Pues obviamente lo puede soportar Bueno y comenzamos con la experiencia de uso y las funciones Que este Watch GT3 trae Que durante estas semanas O mejor dicho estos dos meses que lo he estado probando Me han gustado bastante y me han gustado Porque siento de que no perdemos esa esencia Que viene con las pulseras Como por ejemplo la band o los Watch Fit Y pues incluye nuevas funciones Que realmente complementan el apartado de salud Como por ejemplo la función de medición de rigidez arterial También el umbral láctico Y el electrocardiograma Que realmente son funciones Que te ayudan bastante a llevar el control De cómo está tu corazón De cómo está la rigidez o la presión arterial Que por ejemplo en mi caso yo comencé a probarlo Y pues me percaté que al inicio Tenía una rigidez arterial alta Para mi edad Y poco a poco mientras comencé a hacer ejercicio Para hacer la prueba de este reloj Que realmente ya no lo pienso dejar Pues me percaté de que comencé a mejorar Mi nivel de rigidez arterial Y ahora ya lo logré nivelar Al menos en el rango de lo normal En el borde Pero ya estoy en el rango de lo normal Obviamente toda esta información Que él comienza a proporcionarte Mediante las mediciones Mediante todos esos análisis Fuera bueno presentarlas a un doctor Que luego pueda seguir el seguimiento Obviamente el reloj No va a sustituir a un médico Pero si te viene información adicional Que seguramente a un doctor le puede servir Más si es en una emergencia Pues vas a ver rápidamente Qué es lo que te pasa Cómo has venido estando Cuál ha sido tu progreso y demás Pero pues si tienes un control ya de planta Y pues le muestras toda esa información Yo comprendo de que le va a servir bastante Para pues complementar el seguimiento de tu salud Así que al menos esas funciones A mí me han gustado bastante Y son bien fáciles de realizar Como por ejemplo Entras directamente en el reloj En cada una de estas funciones Y pues solamente tienes que dejar el dedo Presionando el botón de acción Durante 30 segundos Mientras él comienza a hacer la medición No vas a sentir ninguna sensación de electricidad O algo por el estilo Realmente no se siente nada Sino que él comienza a hacer la medición A veces en algunos casos Algunas personas Si logran sentir más o menos Alguna sensación en el brazo Por ejemplo Yo lo estuve probando con unos familiares Con mi novia Y pues algunos dijeron De que sintieron algo Pero solo fue la primera vez Ya después se acostumbraron Pero realmente Yo en lo personal Tal vez porque estuve usándolo más tiempo No lograba sentir nada así extraño O raro Pero si sentía De que él estaba midiendo Porque puede ver todo eso En la pantalla en tiempo real Así que me gusta mucho Como él lo pone Te intenta dar un análisis Sobre cómo estás Y también algunos consejos Para mejorar eso Y pues obviamente Te asegura nuevamente De que toda esa información Fuera bueno presentarla A un doctor Para que puedas seguir Con tu progreso Y con estas mediciones En tu cuidado personal Ahora bien También encontraremos Lo que son las funciones Como les mencionaba De medición de estrés De respiración Medición por ejemplo Del sueño Ahora contamos con los nuevos sensores TrueSync 5.0 El año pasado Estabamos con la versión 4 Pero en esta versión 5 Ahora son 8 sensores Fotoeléctricos Que van a estar En la parte de abajo Del reloj Midiendo ahí Cada uno de estos elementos Que incluso Ahora también En estas versiones de Watch Ya te pueden medir La temperatura Para brindarte también Ese dato En tiempo real Pues tú lo puedes seleccionar O si no Simplemente puedes dejar De que te lo estén midiendo Durante todo el día Para así saber Cómo ha estado tu temperatura Y pienso de que Es bastante útil Y más en estos tiempos Donde tal vez Nos podemos llegar A enfermar En algún momento Puede llevar El control De nuestra temperatura Durante todo el día Y no solamente De manera puntual Aparte de esas funciones médicas Como les mencioné No solamente Es características médicas Sino que también Hay características Que te pueden ayudar En el día a día Como por ejemplo La brújula Si te gusta hacer senderismo Si te gusta salir a pasear Si te gusta salir al bosque O por ejemplo Si tienes la oportunidad De que en tu país O en tu zona Pues haya una zona de camping Pues puedes salir Con este reloj Y puedes ver tu trayecto Puedes ver tu progreso Puedes ver tus pasos Todo lo que has realizado Y en caso de que te llegues A perder Incluso Puedes ver el mapa Por donde has andado Para guiarte Y regresar A tu lugar Donde estabas acampando O donde está tu carro O donde está la base Y evitar de que Pase algo a mayor Igualmente Hay otras funciones Como por ejemplo Las diferentes formas De ejercicio Que te permite Pues activar Para que puedas Darle mayor seguimiento A ese aspecto Como por ejemplo Buceo Así que pues Al menos Pues esas funciones Me ha gustado Adicionalmente Tenemos otras Como por ejemplo Poder meterle música A nuestra música Al reloj directamente Para salir sin necesidad De tener celular Y pues vincular Los audífonos Al reloj Y así ir escuchando música También tenemos Otras funciones Como por ejemplo Tomar fotografía Usarlo como si fuera Si fuera un mando A distancia Con nuestro dispositivo móvil Y de esa manera Pues activar la cámara En el celular Directamente Desde el reloj Igualmente Tenemos la posibilidad De contestar llamadas También de contestar Mensajes Aunque en este apartado Va a ser con respuestas Que tú puedes configurar Y personalizar Para que el momento De que te caiga un mensaje Lo puedas responder Y de esa manera Pues no tengas que estar Escribiendo Por ejemplo Te manda una información Que no necesita Tener texto O algo Simplemente puedes poner Un emoji Puedes poner Una palabra O una acción Que ya puedes dejar Dejar programado Para que luego Se pueda contestar De una manera Más fácil En tu dispositivo Y en cuanto a la parte De autonomía Y compatibilidad Pues aquí me ha gustado Bastante Que la carga O el promedio de carga Mínima Es de 7 días Y el promedio de carga Máxima Es aproximadamente 14 días Realmente Bastante batería Para todas las funciones Que tiene Siento que bastante batería E incluso Puede estar activado La función Siempre en pantalla Sin ningún problema De que se te vaya a quedar Sin carga al día Porque como te digo El promedio de carga Realmente es bastante bueno Y con una sola carga Puedes estar así Toda la semana Con todas las funciones Y en caso Que te quede sin carga Pues también contamos Con carga inalámbrica Y con carga rápida Para que lo puedas cargar Sin ningún problema Él trae incluso su base Para que lo puedas poner En su base Que es imantada Para que no se vaya a caer Pero también lo puedes cargar En otras bases Que tengan el protocolo De carga inalámbrica Porque es compatible Con este estándar Y también incluso Con aquellos celulares Que tienen carga inversa Inalámbrica Pues también lo puedes cargar Sin ningún problema Al menos para que llegue Al menos a la base Pues todo esto lo puedes hacer Con este dispositivo Así que al menos En ese apartado Bastante, bastante bueno Y ahora en cuanto A la compatibilidad Yo lo estoy utilizando En iOS Porque es compatible Con iOS También con Android De Google También es compatible Es decir Con otras marcas De dispositivos Y también obviamente Tendría que ser compatible Con dispositivos Huawei Con HarmonyOS O con Android Pues es bastante compatible Y tiene incluso Funciones adicionales Que en otros ecosistemas No encontramos Pero lo bueno Es que esas funciones Son como dice la palabra Adicionales No van a dañar Tu experiencia En cuanto al uso En cuanto al apartado De salud El apartado de herramientas Sino que simplemente Por ejemplo Es que puedes poner Más aplicaciones Agregar aplicaciones Que puedes instalar Pero son un par De funciones Que pues él tenía Que dejar exclusivas Para su propio ecosistema Y pues siento De que es válido Porque al menos Una gran parte Tal vez el 95% De aplicaciones Y de funciones Si funcionan Con las demás marcas Así que No siento que hayan sido egoístas Sino que realmente Han puesto interés En brindar un dispositivo O accesorio Que se complemente Con todos tus dispositivos Que tengas en casa Y por último La conclusión Aunque ya pudieron ver Todo el video Y como le venía adelantando Me ha gustado bastante Realmente No quisiera devolverlo Pero lastimosamente Hay que devolverlo Porque pues todas Estas funciones Aplicaciones La resistencia La durabilidad La autonomía Pues todo realmente Hace una buena fórmula Para brindarte Un dispositivo Altamente recomendable Si lo que busca Es durabilidad Resistencia Aplicaciones Funciones de salud Pues esta es una Muy buena opción Que sin duda Te va a gustar Aunque obviamente También tienen más dispositivos En todo su catálogo La categoría de bandas La categoría de relojes De watchfit Y demás Pues también son Bastante Bastante buenas Pero este Vendría siendo El tope Donde encontramos Pues aún más funciones Mayor calidad Mayor resistencia Y pues realmente No vas a quedar Ahí con ninguna duda De que ha sido Una muy buena compra Así que en conclusión Altamente recomendado Y si me ha gustado Por último No se olviden De darle dedito arriba A este video Si también les ha gustado Ustedes Compartan este video Activen la campanita Y suscríbanse al canal Que todo eso Me ayuda bastante A seguir creando videos Y seguir con Con este proyecto En YouTube Y en las demás Redes sociales Así que será Hasta la próxima Mucha suerte Y saludos ¡Suscríbete al canal!